¿Por qué estudias primaria en el Colegio de Atumelda? Porque mis maestros me enseñan con amor Porque tiene aulas acogedoras, espaciosas y proyectores multimedia en cada aula Contamos con una sala de cómputo equipada y personalizada Para nuestros experimentos en ciencia, contamos con un laboratorio Con materiales e instrumentos para desarrollar nuestras habilidades en el área Para mejorar y demostrar nuestras destrezas en la música Tenemos una sala con instrumentos necesarios para este aprendizaje Para mantener el cuerpo y mente sano Nuestra patrona de Atumelda reflejo de ternura y amor a Jesús Eucaristía Como estudiante Dominique y Melina tenemos una formación y acompañamiento espiritual Que nos ayuda a ser luz y verdad Participamos en la visita al Santísimo y en las celebraciones eucarísticas Tenemos acompañamiento psicológico con los especialistas Que nos dan orientaciones académicas y personales Sé parte de esta familia Dominica Para ser mejor académicamente y con una sólida formación espiritual ¡Los esperamos! Colegio Privado Beata y Melga de Chiclayo Educando en luz y verdad de Cristo a la niñez y juventud lambayecana